Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 9 minutos del día miércoles 13 de abril de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Por otro lado, puedes ver las señales que te convertirán en el tercer multiafortunado del año jugando baloto y revancha, que hoy te premia con 28.900 millones de baloto y 1.200 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto. Y la primera balota es la número 909, segunda balota 707, tercera balota 2323, cuarta balota 1616, quinta balota 2828, y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 12, 1, 2. Mucha atención, para revancha, los primeros cinco números son 31, 3, 1, 13, 1, 3, 10, 1, 0, 28, 2, 8, 7, 0, 7. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 2, 0, 2, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto revancha, a un tiquete de tenerlo todo.